Por un lado está el hecho en sí de la doceava edición de la Expo Mujer, que más o menos todos sabemos de qué se trata, así que nada más invitar a la gente a que acá asiste una vez más, pero vos mencionaste dos veces la palabra soberanía, y a mí me parece clave porque no es cualquier expo, primero que es la unidad expo del país en este género, y segundo que la palabra soberanía implica ser vos el dueño de tu destino, básicamente es eso, ser vos el destino de tu tierra, el destino de tu familia, tu destino laboral, pero tener las riendas de tu destino en tus manos, eso no había ocurrido durante 50.000 años, durante el último verano, fue desde Lacha de Atapuerca, hace 50.000 años, que el patriarcado, por lo menos acá en Occidente, había sido de una ferocidad y una impugnación hacia la mujer demasiado grande. Y esto de que es el tiempo de la mujer, yo creo que es un tiempo para quedarse la mujer, y no es solamente para acompañar, para ser partícipe, por eso ser parte, sino para protagonizar. Yo creo que la mujer, por lo menos hablo por las misioneras, yo las veo, tanto de ser objetivos, las veo protagonizando, yendo hacia ideas novedosas, yendo hacia la acción pura, esto de la expo requiere mucho esfuerzo, muchísimo esfuerzo, y lo decía una de las chicas que habló al final, yo recuerdo la primera expo, nos hizo una cara, pero esa fue la segunda expo, ella habló de once, le faltó una. La primera se hizo en un garage, ¿se acuerdan, chicas? Era en un garage, y todo medio de cartón, así medio se caía, y era, si yo hubiese estado en esa situación, me hubiese achicado, estaba la llovida, ¿sí? si me hubiese hecho llovida, creo que se hizo un día menos, inclusive, y yo todavía me hubiese achicado, y esto, y esto, y esto, y esto no va a ir para ningún lado, hubiese dicho yo. Pero las mujeres piensan distinto, piensan siempre en crear, en evolucionar, en ir para adelante, en empujar, en protagonizar, y como que no se podían quedar con esos separadores de cartón, o de cartón mismo, cartón, cartón, cartón de computadora, así que esas grandes, bueno, rompían así, que tal, con unas tachuelas, la cosa que era, de hecho, con todo respeto, impresentable. Pero en el fondo, en el fondo había, había mucho amor puesto, había demasiado, de dicho hoy, ahora sí con sombra, no, había demasiada energía puesta, demasiadas ganas de hacer, y la segunda fue una carpita, después se creció para arriba, después terminó la descomunal fiesta de la mujer, pues una fiesta de la mujer, de la soberanía de la mujer, de la independencia de la mujer, de querer ser la uno, que nadie le mande más lo que tiene que hacer, nadie nunca más le tiene que decir, a una mujer, por el hecho de ser mujer, hace esto, aquello, porque si se toca un trabajo, perfecto, pero no por ser mujer, no por ser mujer, y eso creo que, Misiones ha dado, una muestra, con esta expo, con otras acciones también, esto, porque, hoy estamos hablando de esto, pero, tantas acciones, como el tema de la paridad, que decía Elia, como el evento que se hace, en todos los días, en todos los rincones de la provincia, nos están demostrando al resto de la sociedad, y, con Joaquín hablamos mucho de esto, porque es un gran estimulador de esto también, de cómo, su energía es tan proactiva, la energía de ustedes, es tan proactiva, que, tal vez sin darse cuenta, tal vez involuntariamente, no lo sé, le meten una fuerza al resto de la sociedad, y, en un momento de dificultad, pues, esto, en un momento de bonanza, es una expo, pero, en un momento de crisis, saber que estas cosas se pueden hacer con mucho amor, cariño, respeto, voluntad, ganas, garra, y pasión, es una demostración a todo, a Urbi et Urbi, al mundo entero, de lo que son capaces las mujeres misioneras. Yo las felicito, las admiro, y las quiero mucho. Mucha suerte, y le digo a la gente, vayan, no dejen asistir, porque todas esas mujeres, las 1.300 mujeres emprendedoras, están dando muestra, de cómo Misiones da paso, siempre hacia adelante. Siempre mujeres, exclusivamente, tenemos un cupo, de 650 lugares, pero, esas expositoras, pueden, y están autorizadas, a concurrir, con otra emprendedora, más, de acompañante, para que puedan participar, y trabajar, durante las 3 jornadas. Nosotros, vamos a presentar, durante el mes, de mayo, se va a presentar, el cronograma, de capacitación, que va a ser, destinado, a los distintos rubros, por ejemplo, gastronomía, quienes, quienes se presentan, a vender, productos, de la gastronomía, deben realizar, las capacitaciones, para poder cumplir, con, el código alimentario, nacional, y toda, la reglamentación, que existe, en la provincia, de Misiones, respecto, de la venta, de alimentos, las personas, que hacen, artesanías, o que brindan, o tejidos, textiles, etc., también, van a tener, que hacer, capacitación, porque nosotros, como yo dije, recién, la escuela, la Expo Mujer, es como una escuela, de comercialización, una escuela, para aprender, a ser, independiente, económicamente, entonces, hay que hacer, las capacitaciones, se establece, un premio, a la presentación, de los locales, que, se, se presenta, en la jornada, del domingo, para todas, así que, nosotros, las esperamos, está, la página, que es, expomujer, punto, eh, punto, com, punto, com, los formularios, se pueden inscribir, vía, este, online, los formularios, ya están, para, a partir, del primero, de mayo, día, de las trabajadoras, y de los trabajadores, como para que, todas las mujeres, se preparen, a, eh, ese evento, tan maravilloso, que sin duda, distingue, a la provincia, de Misiones, esto está financiado, por el gobierno, de la provincia, de Misiones, y por el CFI, a nivel nacional. ¿Cuál es la fecha? La fecha es 2, 3 y 4 de agosto. Quiero decirles que en dicha oportunidad, las emprendedoras que vienen del interior, tienen alojamiento gratis, se provee durante esos 3 días, el refrigerio correspondiente, al desayuno, el almuerzo, así que por eso, es muy importante, que ustedes difundan, y se preparen, para brillar, para poder vender todo. Nosotros trabajamos, con el rubro, de plantas, ornamentales, con gastronomía, artesanías, textiles, servicios, de distinta naturaleza, así que, y por supuesto, hemos incorporado, ya desde hace 2 años, el pago online, también, a través de la participación, de ADEMI. ¡Gracias!